Vamos a informarles sobre el análisis que se ha hecho del caso de esa masacre que se presentó en el municipio de Ábrego y vamos a dar lectura a las conclusiones que se tienen del Consejo de Seguridad y posteriormente voy a hacer una… voy a comunicar a ustedes y a la opinión pública nacional el marco de acción del gobierno con respecto a estas masacres que se vienen presentando en distintas zonas del país. Me refiero entonces primero al caso. Con la cúpula militar y de policía se analizaron los lamentables hechos relacionados con el homicidio múltiple ocurrido en las últimas horas en el departamento. ¿Cuáles son los resultados de ese análisis en concreto? El pasado 25 de agosto a las 5 y 20 de la tarde, mediante informaciones de la comunidad, se tiene conocimiento que en el sector rural del corregimiento Capitán Largo del municipio de Ábrego se encuentran a un costado de la carretera tres cuerpos sin vidrio. La Policía Nacional, con el acompañamiento del Ejército Nacional, llegan al lugar a las cinco y cincuenta de la tarde para adelantar los actos urgentes y la inspección técnica de cadáveres. Las víctimas presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza y tórax y se encontraban en posición artificial, lo que indica que momentos antes habrían sido manipulados y acomodados en el lugar de los hechos por parte de los victimarios. Respecto de las víctimas, dos fueron identificadas, una de nacionalidad venezolana de 34 años y la otra víctima de nacionalidad colombiana de 26 años. El otro cadáver no ha sido identificado plenamente hasta el momento. Se está analizando una información suministrada por la comunidad sobre las personas que fueron asesinadas. Hay varios comentarios de la comunidad en distintos sentidos, pero ante la falta de precisión preferimos no hacer referencia específicamente a esos comentarios, no obstante lo cual sí se quiere hacer público que los comentarios se han hecho y se han recibido. El Frente Héroes del Catatumbo del ELN, al mando de alias Fabián, es el responsable de este homicidio múltiple a partir de las versiones e informaciones recibidas por los investigadores del caso. Es decir, ya la línea de investigación y la inteligencia que inmediatamente se puso en marcha le ha permitido a este equipo de investigadores establecer que el responsable del homicidio es el Frente Héroes del Catatumbo del ELN, al mando de alias Fabián. Como se informó en el Consejo de Seguridad, se ordenó el despliegue de la unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos para efectos de dar con los victimarios, es decir, con los autores de esta masacre. Es importante señalar que varias manifestaciones de violencia que han tenido lugar en este departamento han obedecido a disputas territoriales por el procesamiento de estupefacientes. El 20 de agosto, en el marco de la campaña militar y policial Esparta, fueron capturados cinco sujetos pertenecientes al grupo delictivo organizado Los Rastrojos, entre ellos alias Brian, señalado de ser el responsable de este hecho. Es decir, es evidente que esta masacre, que este nuevo hecho de violencia que conmueve a todos los colombianos tiene como talón de fondo el narcotráfico, tiene como talón de fondo las organizaciones que actúan en este departamento y tiene como telón de fondo la disputa que se presenta por el control de todos los elementos propios de ese negocio criminal. Con respecto a las conclusiones y acciones a raíz del Consejo de Seguridad. Primero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán con la ofensiva operacional contra los criminales que integran el Grupo Armado Organizado del ELN, Frente Héroes del Catatumbo, el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero y la Estructura de los Pelusos, quienes delinquen en la región. Segundo, frente al homicidio múltiple ocurrido el día de ayer en el sector rural del corregimiento Capitán Largo del municipio de Ábrego, se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes brinden información que conduzca a la captura de los perpetradores de este crimen. Tercero, sobre este hecho en particular, se ordenó el despliegue de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos para efectos de dar con la captura de los responsables de este homicidio. Cuarto, por otra parte, se instalará una mesa de seguimiento con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, con el propósito de revisar el cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas 024 y 034 de la Defensoría del Pueblo. Se ajustará la cobertura y presencia focalizada de la Fuerza Pública en los corregimientos más afectados de Ocaña y Ábrego. Esto lo que quiere señalar es que, a raíz de este análisis, se van a tomar unas medidas que van a implicar movilización de fuerza pública muy focalizada y microfocalizadamente para efecto de obtener distintos resultados desde el punto de vista del control de zonas, ingreso, salida de algunos territorios y, por supuesto, corregimientos en los cuales es importante una mayor presencia para efecto de controlar los corredores que son materia de disputa por parte de grupos armados ilegales. Quinto, la Policía Nacional continuará con la asesoría técnica y el acompañamiento a la Gobernación y la Alcaldía de Ocaña para la materialización del proyecto de segundo distrito de policía. Sexto, se realizará el requerimiento a la ONP para que se revise la seguridad de los alcaldes de Ocaña y la playa para analizar el otorgamiento de medidas complementarias de protección. Este proceso será acompañado por la Policía Nacional y con Migración Colombia se realizará la caracterización de la población migratoria que hace presencia en el Departamento de Norte de Santander a efecto de generar estrategias que permitan atención, registro y control de esta población. Finalmente, se va a instalar un puesto de mando migratorio en el municipio de Ocaña con el apoyo de la Gobernación del Departamento. Esas son las conclusiones y las decisiones que se tomaron en el Consejo de Seguridad. Con respecto a lo que se viene presentando en el país, yo quiero compartir con ustedes lo que es el marco de la acción que el gobierno ha decidido poner en marcha, lo cual naturalmente se aplica a Norte de Santander y se aplica a este caso específico para hacerle frente a ese fenómeno. Hay que decir que la muerte de un solo colombiano nos duele. Y hay que decir también que nada justifica la muerte de un compatriota. En los últimos días, los colombianos estamos sufriendo la embestida criminal de bandidos de todos los pelambres. Lo que está pasando duele e indigna. Esta ofensiva miserable ha tenido lugar en distintas zonas de Colombia. Se ha presentado en áreas de alta concentración de cultivos ilícitos. Es el caso de Norte de Santander. Es el caso del Cauca. Es el caso de Nariño. Se ha presentado en zonas de frontera. Es el caso de Arauca. Es el caso también de Norte de Santander. Y se ha presentado en barrios populares de centros urbanos. Es el caso de Cali. Es decir, estos fenómenos criminales han tenido lugar en áreas de Colombia que tienen características diversas, muchas de las cuales están caracterizadas por zonas de disputa de organizaciones criminales. Se trata, pues, de lugares del país que tienen características distintas y que nos obligan a actuar con medidas comunes unas y diferenciadas otras, para responder a lo que es la naturaleza de la situación en cada región. Con respecto a las medidas que se aplicarán en las regiones donde se han presentado los homicidios colectivos, masacres u homicidios en concurso múltiple, como quieran denominarse, los pasos son, en primer lugar, y esto se aplica a Norte de Santander y se aplica a esta situación en particular, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, de investigación y de judicialización. Para este efecto se creó la Unidad Especial para la Identificación, Investigación y Judicialización de los perpetradores de homicidios colectivos o masacres. Hoy quiero presentarles, y esta es una noticia importante para ustedes y para el país, hoy quiero presentarles al director de esta unidad, el Coronel Helberg Cortés Rueda, los acompaño el Coronel. El Coronel tendrá entonces la responsabilidad de dirigir esa nueva unidad recientemente creada para impulsar las investigaciones. Coronel, ahora le daré la palabra para que usted por favor dé un saludo, quien tiene la responsabilidad de dar el impulso necesario para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. He querido presentarlo hoy, en Norte de Santander, con el fin de que aboque inmediatamente la tarea de articulación con las autoridades regionales y locales a la luz de los hechos criminales que se han presentado. Segundo, hoy es más urgente el trabajo armónico entre el Estado y la ciudadanía. Identificar, investigar y judicializar a los masacradores es una tarea del gobierno y de los ciudadanos, del Estado y de los ciudadanos. Por esa razón vamos a poner en marcha varias acciones. En primer lugar, el empoderamiento regional de la política, el que la hace la paga, construyendo seguridad. Hoy queremos lanzar esa política de empoderamiento regional con el siguiente mensaje. Un mensaje alrededor del cual hacemos una invitación a las autoridades locales, a las autoridades regionales y a la ciudadanía para ir creando el ambiente de opinión colectivo que se requiere para estimular el trabajo conjunto de las autoridades con la ciudadanía. En Norte de Santander, el que la hace la paga. Lo mismo vamos a hacer en todos los departamentos de Colombia, pero debido a las particulares características que tiene este departamento, hemos tomado la decisión de hacer el lanzamiento de empoderamiento de esta política nacional, primero que todo en Norte de Santander. De manera que este es un mensaje que les pedimos se convierta en la acción de todos los ciudadanos conjuntamente con el Estado. En Norte de Santander, el que la hace la paga. Esos criminales tienen que pagarla. Y naturalmente dentro de esta política vamos a fortalecer el plan de recompensas, que es fundamental para estimular la participación de la ciudadanía a fin de proveer información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de estas atrocidades. En tercer lugar, para crear escenarios de trabajo solidario contra los criminales y masacradores, se ha presentado a las autoridades el programa CASA, Centros de Acción Solidaria Anticriminal, con el fin de que los alcaldes avancen en la puesta en marcha de estos centros que se inspiran en la participación, la solidaridad y el trabajo común de las autoridades con la ciudadanía. ¿Qué es este programa CASA? El programa CASA lo que busca es movilizar la solidaridad y el trabajo conjunto de la ciudadanía con las autoridades. Y el nombre no es casual. Como se trata de movilizar solidaridad, la pregunta es ¿cuál es el sitio en el cual hay más manifestaciones espontáneas de solidaridad entre los seres humanos en la CASA? Estos son centros comunitarios informales que tienen que llevar a los ciudadanos de distintas regiones del país a reunirse en las cuadras, a reunirse en los barrios, a reunirse en los parques, para efecto de analizar la situación de seguridad y trabajar conjuntamente con las autoridades en un escenario de creación colectiva. Es básicamente eso. Volver a mover la solidaridad de la ciudadanía, volver a crear escenarios que conmuevan a la ciudadanía y los lleven a trabajar conjuntamente para efecto de fortalecer la acción de la fuerza pública. Esto lo vamos a seguir presentando en todo el país. Ya tendrán la explicación de las características del programa, pero les transmito que en esencia de lo que se trata es de eso. Se trata de eso. Imaginen ustedes una ciudad grande. La cuadra tiene que llevar a que las conclusiones de las cuadras sean analizadas a nivel de barrio y las conclusiones en materia de seguridad analizadas a nivel de barrio tienen que llegar a nivel de comuna donde existan o de localidades donde existan. Y las conclusiones que salgan a ese nivel tienen que llegar a la alcaldía y tienen que ser materia de tratamiento en los recintos de los consejos municipales. De esa manera usted está construyendo un escenario de diálogo y de solidaridad y de construcción de solidaridad en todos los niveles hasta llegar a la administración municipal para efecto de que conjuntamente con las autoridades de policía y militares se avance en esa generación de solidaridad que tanta falta nos hace. Con respecto a medidas diferenciadas, las anteriores son medidas comunes, las vamos a presentar en todo el país. Pero, como estamos frente a hechos que han tenido lugar en zonas que no tienen todas las mismas características, se va a hacer lo siguiente. Primero, en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Vamos a seguir acudiendo a todas las herramientas posibles para erradicar estos cultivos. Es importante recordar que la política del gobierno en esta materia no es acudir a una sola herramienta, sino acudir a todas las herramientas legítimas posibles, porque estamos enfrentando un fenómeno de gran dimensión. Vamos a seguir entonces en erradicación forzosa, en erradicación voluntaria, en sustitución de cultivos y en desarrollo alternativo. Y, por supuesto, que vamos a seguir avanzando en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reiniciar la aspersión sin riesgo para la salud y el medio ambiente. En esta materia es muy importante recordar que la Corte Constitucional fijó varios requisitos y dentro de esos requisitos están los estudios ambientales y los estudios en materia de salud que tienen que ser puestos a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes cuando ese consejo vaya a tomar la decisión con respecto a la reiniciación de la aspersión. Menciono el estudio ambiental y el estudio en materia de salud para indicar que, cuando tal aprobación ocurra, ella será la consecuencia del cumplimiento de todos los requisitos dentro de los cuales está lo relacionado con asuntos ambientales y de salud. ¿Por qué estamos avanzando en esta dirección cumpliendo todos esos requisitos? En primer lugar porque ya se probó y fue exitosa. Frente a la circunstancia de hoy nosotros no podemos olvidar que Colombia logró bajar de 151 mil hectáreas a 48 mil hectáreas en el año 2013 mediante la aplicación de políticas que incluían la aspersión aérea. Es decir, íbamos por la línea correcta, íbamos en el camino adecuado y en el 2013 se suspendió la aspersión, se cambiaron otras políticas y a partir de ese momento las hectáreas de cultivos ilícitos empezaron a crecer exponencialmente hasta llegar a 177 mil en el año 2017. De 48 mil en el 2013 a 177 mil más o menos en el 2017. En el 2018 se posesiona el presidente Duque. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Duque? Primero un esfuerzo gigantesco para parar ese carro que iba muy rápido y para frenar el crecimiento exponencial y eso se logra en el año 2018. Se para el crecimiento exponencial con un esfuerzo gigantesco que además da cuenta de la extraordinaria tarea de la fuerza pública y en el año 2019 empieza a bajar. Entonces, ¿la curva cómo se ha comportado? Sube, baja, vuelve a subir, para, baja levemente y en el 2019 muestra ya una reducción sustancial. Cuando decimos entonces que ya se probó y fue exitosa nos referimos a eso. No estamos hablando de teoría, estamos simplemente recordando lo que fue, lo que ha sido la evolución de cultivos ilícitos en el país. En segundo lugar, es mucho más eficiente porque permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias. Miren ustedes la diferencia. Con aspersión, sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, porque ese es uno de los requisitos establecidos por la Corte, se pueden erradicar entre 400 y 600 hectáreas diariamente. Con los grupos móviles de erradicación se pueden erradicar 70 hectáreas. Con los pelotones del Ejército se pueden erradicar más o menos el mismo número de hectáreas. Y con la erradicación manual, mediante el PECAT, se puede erradicar entre 160 y 170 hectáreas. Imagínense ustedes la diferencia desde el punto de vista de la efectividad del mecanismo. En tercer lugar, preserva la vida de los soldados y erradicadores que son atacados y resultan víctimas de minas antipersonales. Por supuesto, que mediante la aspersión aérea se elimina el riesgo que corren miembros de nuestra fuerza pública que están sobre el terreno y también el riesgo para los erradicadores. Cuarto, la operación es más económica, es más económico a esperejar que avanzar en la erradicación con las herramientas que hoy tenemos. Y adicionalmente, eso permite, porque es más económica, dedicar más recursos a inversiones sociales en las distintas zonas. De otro lado, disminuye los niveles de violencia. Está claro que a más hoja de coca hay más coca y más violencia. Eso no necesita estudio alguno. Hay, infortunadamente, un vínculo que nadie puede negar entre la coca y la violencia, entre la coca y los muertos, entre la coca y el envenenamiento de las fuentes de agua y otros asuntos negativos. En sexto lugar, cómo es más rápida, cómo exige menos presencia de fuerza pública y de policía, mediante la aspersión, ¿qué otro resultado se obtiene? Que habrá más policías en la calle, que habrá más policías cumpliendo las tareas de seguridad que corresponden y más soldados, cumpliendo con lo que es su misión constitucional. Adicionalmente a eso, ataca las fuentes de financiación de los masacradores. Estas masacres, sobre todo en aquellas zonas donde hay un telón de fondo de narcotráfico, llevan a que los masacradores se financien con el narcotráfico, se financien con los recursos de la coca. Menos coca, menos hojas de coca, menos coca es menos violencia y menos plata para los masacradores. Tengamos presente que más coca es más violencia, es más corrupción, es más deforestación, es más destrucción del medio ambiente, son más asesinatos de líderes sociales y más consumo de droga para los jóvenes. Acabar con los cultivos ilícitos lleva a más inversión, lleva a más creación de empresas agropecuarias e industriales y lleva a más trabajo e ingreso para los campesinos. En las zonas de frontera, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, se va a mantener el pie de fuerza que se incrementó para efectos del control fronterizo a raíz de la pandemia. El control de la frontera siempre es una necesidad, pero en este caso, y por eso lo menciono de esta manera, el control fronterizo llevó a que haya que hacer un esfuerzo adicional en materia de presencia de soldados y de policías en las fronteras colombianas. Dentro de la política que se pone en marcha para efectos de hacerle frente a estos fenómenos, naturalmente la decisión que tiene el gobierno es mantener esa fuerza de control fronterizo dentro de estas nuevas circunstancias. Adicionalmente a eso, la unidad especial para la investigación, identificación y judicialización de los perpetradores de homicidios colectivos tendrá una fuerza de tarea fronteriza para efecto de sus competencias. Es decir, la unidad especial de investigación, cuya creación hemos anunciado y que será dirigida por el coronel, tendrá esa fuerza de tarea en lo que tiene que ver con las zonas de frontera del país donde se presenten este caso de masacres u homicidios colectivos. ¿En qué otras zonas se han presentado hasta el momento estas masacres u homicidios colectivos u homicidios en concurso múltiple, como quieran llamarse? En los barrios populares de centros urbanos. ¿Qué vamos a hacer? En barrios populares de centros urbanos se pondrán en marcha las brigadas de implementación rápida de la política de seguridad y convivencia. Como seguramente ustedes saben, hay una nueva política de seguridad y convivencia. Es una política que se lanzó a finales del año pasado. Es una política cuya implementación ha tenido también el impacto del COVID-19 porque, por supuesto, nuestra fuerza ha tenido que incorporar en su actividad diaria elementos de control y elementos de apoyo y elementos de convivencia ciudadana que no estaban previstos. Porque nadie había organizado absolutamente nada teniendo en consideración lo que era el COVID-19. Pero en esa nueva política de convivencia y de seguridad ciudadana hay muchos elementos, muchos elementos cuya aplicación rápida será fundamental en el mejoramiento de las condiciones de esos barrios populares de centros urbanos donde se ha presentado este fenómeno de las masacres. Es el trabajo con los organismos de salud, el trabajo con la comunidad, son los cuadrantes flexibles. Es una actitud de la policía dirigida mucho más a los centros de calor donde se presentan los principales delitos. Es más presencia de la fuerza en la calle otorgando seguridad y, además, es mucho más trabajo organizado con la ciudadanía porque uno de los elementos centrales de la política es avanzar en el papel de las familias en la construcción de elementos de seguridad. Adicionalmente a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en marcha mesas interinstitucionales de desarrollo económico y social en esas zonas de barrios populares donde se están presentando estos fenómenos. ¿Eso qué es? El Estado, todo, definiendo acciones adicionales en esos barrios donde se han presentado estas manifestaciones de criminalidad. De otro lado, ¿qué vamos a hacer también en esos barrios de manera inmediata? Y por eso las brigadas para la implementación rápida de la política de seguridad y convivencia. Vamos a crear centros de convivencia. Los centros de convivencia son fundamentales y eso tiene que ser consecuencia del diálogo permanente y de los objetivos permanentes con ánimo positivo que se generen en esas zonas. En tercer lugar, vamos a poner en marcha capítulos especiales de los centros de acción solidaria anticriminal a los cuales ya hice referencia. En cuarto lugar, ¿qué vamos a hacer en esos barrios populares donde se han presentado estas masacres? Pilotos de emprendimiento semilla. Vamos a escoger pilotos de emprendimiento y vamos a llegar con posibilidades de financiación en un trabajo intergubernamental con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De otro lado, ya les mencioné cuadrantes flexibles, escuelas solidarias. Como varias de las masacres han tenido lugar en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico es prioritaria, el Ejército Nacional, este es otro de los pasos que estamos dando. El Ejército Nacional acaba de crear el Comando contra el Narcotráfico y las amenazas transnacionales. Este es un paso que da el Ejército con el propósito de hacer más eficiente, más penetrante, más efectiva, más exitosa la lucha contra el problema mundial de la droga, que permitirá la centralización de capacidades y permitirá, por supuesto, el mejoramiento de las tareas de seguimiento, vigilancia y control. Quiero anunciar hoy igualmente que dentro de esta línea de fortalecimiento institucional se va a fortalecer la capacidad aérea del Ejército y se va a fortalecer la capacidad aérea de la Policía y se va a trabajar intensamente con las naciones que participan en la campaña Orión para que esa campaña sea permanente y no solamente temporal. ¿Estamos entonces frente a qué dentro de este escenario? Estamos frente a la necesidad de que haya una acción colectiva contra estas manifestaciones atroces de violencia y eso requiere que todos los colombianos actuemos contra la violencia y el narcotráfico. Enfrentar la ofensiva de los masacradores requiere actuar colectivamente. Por eso yo quiero hacer un llamado afectuoso a todos mis compatriotas. Es decir, apoyar los distintos mecanismos para erradicar los cultivos ilícitos es avanzar en la solución, es crear condiciones para que haya inversión social. El apoyo a todos esos mecanismos es indispensable, a vida cuenta de lo que representa la coca y del impacto tremendo de la coca sobre estas manifestaciones de violencia que nos tienen hoy aquí con ustedes. La sangre de colombianos vilmente masacrados nos duele, nos duele mucho. Por eso hacemos un llamado a que se mire este momento doloroso como la oportunidad de unirnos contra la violencia y el narcotráfico, en un gran movimiento que convoque a los colombianos. Esa es la iniciativa que queremos lanzar desde Norte de Santander. Todos los colombianos contra la violencia y el narcotráfico. Eso es lo que necesita el país. Colombia requiere unidad, no politiquería con la muerte. Colombia requiere construir seguridad. Concluyo con las siguientes reflexiones, para dejarlas como mensaje. Y lo hago deliberadamente por las características de este departamento, que requiere tanto acompañamiento, tanta acción, y que de hecho la viene recibiendo no solamente de la Fuerza Pública, sino del Gobierno Nacional, a vida cuenta de la inversión que se viene haciendo en Norte de Santander, que asciende a cerca de 550 mil millones de pesos. Más erradicación de cultivos ilícitos es menos coca. Menos coca es menos violencia. Menos coca son menos líderes sociales asesinados. Menos coca son menos ríos contaminados. Menos coca es menos deforestación. Menos coca es menos masacres. Menos coca es más inversión. Menos coca son más empresas agropecuarias e industriales. Menos coca son más fuentes de trabajo. Menos coca son más soldados y policías en control de territorio y seguridad ciudadana. A quien más le conviene que se acaben los cultivos ilícitos es a los campesinos que quieren inversión social. A quien más perjudica que se acaben los cultivos ilícitos es a los narcotraficantes que se enriquecen con ese negocio manchado de sangre y amenazan a los campesinos. De lo que se trata es de crear condiciones para que haya inversión. Los que salen a dolerse de la violencia que nos duele a todos son los mismos que se oponen a la aspersión cumpliendo con los requisitos de la Corte Constitucional y los mismos que se oponen a la erradicación y los mismos que levantan la mano para señalar injuriosa y calumniosamente al gobierno y los mismos que se han dedicado a deslegitimar a la fuerza pública que día a día combate el narcotráfico que es lo que financia a los masacradores. Repito, Colombia lo que necesita es unidad, no más politiquería con la muerte. Muchas gracias a ustedes y estoy listo para contestar las preguntas que tengan. Ministro, en cuanto al tema de la erradicación hablábamos de realizar la Nación de Cataluña y los Cataluña precisamente parecen repetidas oportunidades en llamar al gobierno nacional para tener mesas de diálogo que nos permitan tener ese encuentro preciso de este Estado con el sector productivo de la región. El gobierno siempre tiene mesas de diálogo para distintos aspectos y en lo que tiene que ver con programas de inversión, con programas de desarrollo, con programas de sustitución, en lo que tiene que ver con programas relacionados con los planes de desarrollo de enfoque territorial, la existencia de esas mesas de diálogo hace parte de la naturaleza de esos empeños. De manera que el gobierno nunca se niega al diálogo, el gobierno lo que hace es propiciar esos escenarios para definir programas de desarrollo económico y social. Y de otro lado, el gobierno tiene siempre la voluntad y la disposición para explicar en detalle lo que son las políticas que pone en marcha. Este escenario de hoy tiene que llevarnos a hacer esa reflexión. Lo que más le conviene a Norte de Santander, lo que más le conviene al Catatumbo, lo que más le conviene a Colombia es avanzar rápidamente en la erradicación. ¿Por qué? Porque de esa manera se crean las condiciones para que haya inversión. una cosa es un pequeño programa de sustitución de cultivos sin mercado, sin posibilidad de competitividad, sin posibilidad de rentabilidad y otra cosa es una gran inversión con mercado, con rentabilidad, con competitividad y con sostenibilidad. Eso es lo que nosotros necesitamos construir. Nosotros necesitamos construir el elemento de sostenibilidad que es el que nos hace falta y este gobierno está avanzando en esa dirección. Ustedes recordarán que recientemente estuvo en Colombia una delegación del más alto nivel de los Estados Unidos encabezada por el Consejero para la Seguridad Nacional. ¿Cuál era la razón de ser de esa visita? Anunciar el proyecto conjunto de crecimiento para Colombia que será financiado por la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares que aplicados a proyectos de desarrollo pueden llevarnos a construir el elemento de sostenibilidad que es el que nos está haciendo falta. De manera que en esta materia la visión del gobierno es integrar acción legítima para erradicar más interdicción, más confiscación, más programas sociales, más PED, zonas futuro y adicionalmente a eso un gran empeño, un gran empeño en materia de inversión para que eso sea atractivo para quienes deseen invertir sus recursos. Y repito, esa es la verdadera solución cuando se trata de construir sostenibilidad. Ministro, me ha visto marcas y en que parte de la emisión. Encantado. Muy bien. Ministro, una cosa. Lo que tiene que ver con la legislación y hay que se miten alertas tempranas pero ¿qué hace el Estado precisamente para cumplir con esas alertas tempranas? Por ejemplo, hay alertas en el municipio Abre que también en el municipio Ocán. Hoy estuvimos analizando en el Consejo de Seguridad en lo que tiene que ver con la atención que desde el sector defensa se le ha puesto a las alertas tempranas 24 y 34. Fue un informe muy detallado, son muchísimas acciones, me haría muy largo dando cuenta de ellas, pero lo fundamental es que ustedes sepan que sí, que se le hace seguimiento, que hoy analizamos ese seguimiento en el Consejo de Seguridad y que las acciones que se han desprendido en el sector para atender esas alertas tempranas son múltiples, son muy numerosas. Ministro, Buenas tardes. Encantado. Yo cuente cantidad de FM Radio, siempre cuando suceden las masacres, estos tipos de asesinatos que inician las investigaciones, por favor, se obtienen resultados como cuales que se identifica quién son los autores o nombres de estos asesinatos, pero ¿por qué no se encaminan estas investigaciones para la prevención antes de y no después de, como dice usted señor Ministro, evitar de que el día de mañana una muerte más de un colombiano como la alerta que existe precisamente la Secretaría de Puebla que lo que busque es la prevención. La verdad es que la prevención de hechos violentos hace parte de la naturaleza del cumplimiento de su misión constitucional y legal de la fuerza pública. Este es un asunto al cual hay que ponerle particular atención. Ahora quiero darle la palabra a los generales para que ellos cuenten cuántas acciones terroristas se han evitado en Norte de Santander, cuántos asesinatos se han evitado en Norte de Santander, cuánta destrucción de infraestructura civil se ha evitado en Norte de Santander, cuántos ataques a poblaciones se han evitado en Norte de Santander, cuánto se han afectado esos grupos armados ilegales, cuántos cabecillas de esas organizaciones se han neutralizado, cuánta coca se ha incautado, cuánta coca se ha interdictado, porque todo eso al final se traduce en plata para que haya más violencia y más masacres y más muertos en materia de líderes sociales. Así que cuando terminemos esta parte, si ustedes me lo permiten, yo le daré la palabra a los comandantes para que ellos les cuenten cómo mediante esa acción preventiva es mucha la muerte y mucha la destrucción que se ha evitado. La prevención siempre hace parte de la acción de la fuerza pública diariamente. Hola, ministro, recientemente en la disidencia de las FARC que están en el catacombo han dicho que el gobierno nacional está utilizando a desmovilizados para que ingresen a la estructura y se conviertan en informantes. Eso se ha conocido durante el tiempo. El deber del gobierno, el deber de la fuerza pública acudiendo a todas las herramientas legítimas es combatir casos criminales y el gobierno y la fuerza pública no dejará de utilizar ninguna herramienta legítima para hacerlo. No voy a referirme con más detalle a eso pero sí debo señalarles que vamos a continuar combatiendo estas disidencias acudiendo a todas las herramientas legítimas de que dispone el Estado para ese efecto. Gracias. Gracias.